Y en precaución por la salud de las personas de escasos recursos, el Ministerio de Salud realizó una jornada visual en el barrio 19 de Julio del Distrito 1 de Managua, en la cual, luego de ser chequeados por oftalmólogos profesionales, se les entregó lentes de manera gratuita. Crónica TN8 Estamos desde el Distrito 1, barrio 19 de Julio, brindando atención a todos los pacientes para que tengan una consulta oftalmológica de calidad. Igual pueden llegar a nuestro centro de oftalmología para ver patologías, tanto de segmento anterior como de polo posterior, e identificar si requieren algún tipo de cirugía que esté a nuestro alcance. Las brigadas de ahorita se están realizando los martes y los viernes de todo el mes. Totalmente gratuito, igual se realiza entrega de lentes para personas mayores de 40 años, completamente gratis.